Esta melodía se llama El día que puedas Me mandas con alguien Los Cougar VHR En vivo Suscríbete Por eso Canal YouTube VHR Ahora me voy No me lo repitas Estoy recogiendo Las cosas precisas Para irme a un hotel Un par de pijamas Cabón, zapatillas Un par de camisas Para no volver Ahora me voy No me lo repitas También me he cansado De tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa Me cabe la vida Con ella de espalda Soy libre otra vez El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad El libro de versos Que yo te leí Los días felices Que no volverán El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas que ahora Pudiera olvidar Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelen sin rumbo Que no duelan Más jamás Nunca más Esto es Esto es Por eso Los cugars Vámona ahí Ahora me voy Hoy No me lo repitas También me he cansado De tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa Me cabe la vida Vida Con ella de espalda Soy libre otra vez El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad El libro de versos Que yo te leí Los días felices Que no volverán El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas que ahora Pudiera olvidar Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelen sin rumbo Que no duelan Más jamás Nunca más Por eso